Música Estado de Zacatecas Como te recuerdo por donde yo voy Música 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 Los muchachos ya se despertaron Y se despertaron bien activos Miquen al compa Pepin planchandome la camisa Más amigos como estos se ocupan en navidad Se la regresaste porque yo vi que les vayé Con estos amigos Pa que necesitas muchachos en la casa Como que no le gusto mucho el comentario Si gracias pero le falto ahí Buenos días Buenos días Ya no tienen nada de energía You guys Activadas Activadas So llegamos de los pajaretes Y despues de todo el desmadre con la troca Porque alguien no nos dijo Que había maña Pues que había sufrido El dijo pa que batallen Era la bienvenida al rancho Era la bienvenida al rancho Llegamos a la casa y mi... ¿Quién se durmió? Levanté la mano ¿Qué hora son? 8.30 Nos dormimos, nos levantamos Y nos arreglamos con calma Con mucha calma Con hueva So mi honey nos calentó Los tamales Que no los grabé Honey, ¿tú los calentaste bien? Sí, ando bien que mabel Y me comí Ay no Y ya estamos listos para el party So... Let's go Yo no sé si podemos aguantar tanto día Pero... Ahí la llevamos No, 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 no No, no, no No, 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 no Había mucho tráfico Pero ya llegamos Tenemos un biz de aquí Tenemos un... Un escondite de carne aquí Ay, ay, ay Tortillas ¿Qué? ¿Qué? Ay... 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 El escondite A ver... Va a sacar uno a la vez ¿Una o dos, George? Una y una Ay... ¿Esa? Con pena y todo esperamos Es lo que hay Es lo que hay ¿Qué? ¡Qué maldita! ¡Ahhh! Listo, vamos a la tienda con unos vasos y ya estamos completos ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡No! ¡No! ¡Ya se llama! ¡Es oficial! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se vio que ver! ¡Y mi hija mí! ¡Oh my God! ¡Eso es oficial! ¡Eso es oficial! ¡Hola! Genny, van a pensar que es una borracha No, ya se Si somos, si somos ¡Ay no! ¡No! ¡Tú eres! ¡No! ¡Nosotros no somos! ¡Nosotros no somos! ¡Nosotros no somos para convivir! ¡Nos! ¡Mira a ver! ¡Es puro deportista! ¡Ay no! Según Dios, no... ¡Mira! ¡Mira a ver! 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 ¡Gracias! 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 We were doing this. I thought I was at Disneyland. Stop! Yes! It's the lights. It's so freaking bright. Are you kidding me? Let me lower this. Ok guys. Toca el castillo. Y si no saben que es. Yo tampoco sé. Es un tower. Un castillo. Ay no manches. No me regañen. Con muchas luces. It's like 4th of July. But cooler. De hecho tenemos un video. El año que te conocí. Tenemos un video bailando. No sé dónde está mi honey. Pero ahorita viene a ver si nos echamos una bailadita. Para hacer el baile de este año. Cada vez que hay castillo tenemos que hacer. Tenemos que bailar. Ahí en mera frente. Aquí le puedo ver la baila. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Adi, nos van a poner a chambear! ¡Vamos a tumbar esta madre ahorita! ¡Ahorita! ¡Párese ahí, güey! ¡Suelta! ¡Suelta esa chingadera, vente! ¡Ponlos a trabajar! ¡Para, paramos! ¡Nomás nos paramos aquí! ¡Para, mero! ¡Oh, ¿dónde me paro? ¡No, yo no! ¡No, aquí, aquí, aquí! ¡Ponlos a trabajar! ¡Porque estos como que no trabajan en todo el año! ¡Ay, no! ¡No nos expongas con la gente! ¡Oiga, si se empieza a gladiar para acá, ¿qué corro o qué hago? ¡Usted corre, carajo! ¡Ah, bueno! ¡Para todos lados! ¡Vaya cabalos, eh! ¡Ahí va! ¡Pere, preve! ¡Pere, preve! ¡Ahora sí! ¡Qué peligroso! ¡Ay, no! ¡Si nos matamos, pega, prueba! ¡No! ¡Esto, malo! ¡No! ¡Va bien, va bien! ¡No! ¿Es normal? ¡Sí! ¡No, pues no se cae! ¡No, pues no se cae! ¡Va, ahí se va a caer para allá! ¡Oiga, o sea, es lo que da! ¡Sí! ¿La ceniza que estoy comiendo es normal? ¡Honey! ¡Ey! ¿Estás cambiando? ¡Sí, no! ¡Y tengo mi trago para que pese más! ¡Para pesar más! ¡Ándale! ¡Andan tumbando al castillo! ¡Wow! ¡Yo nunca había visto esto! ¿Estás miedo? ¿Se asustó? ¿Se escondió? ¡No! 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 ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ya! 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 ¡Qué peligroso! ¡Esto es muy peligroso! ¡Peliloso! ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Vamos a los tacos! ¡Buenas noches! ¡Me llamo Koki! ¿Qué es tu chico? ¡Sad! ¿Dónde está tu chico? ¡Nelly! ¿Dónde está chico? ¡Estamos buscando a ella! ¡Estamos en el hump para Nelly! ¡Gracias! ¡La dieta la empezamos! ¡Ya comimos tacos hoy y vamos a ir a los tacos otra vez! ¡No! ¡Pues es que no hemos comido otra cosa! ¡Y pues en todos los restaurantes aquí! ¡Ni modo! ¡Eso te ponemos muy exigentes! ¡I need you to say it! ¡Y yo lo miraba! ¡Fetia! ¡Es lo que hay! ¡Es lo que no me la gana! ¡No, no, pero... ¡Cuando digo! ¡Cuando digo es lo que hay! ¡No, no, no, no! ¡Saludas! 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 ¡Muy bien! Ok, chicos, vamos a ver si todavía hay tacos porque... ¿Crees que todavía hay tacos? ¡No, viejo! ¿Estás seguro? ¡Es lo que ha sido el día más largo! Ok, chicos, vamos a comer, provechito. Ok, chicos, no sé dónde está mi hany, pero encontramos tamales. Entonces dijimos, pues, hay que comer. ¡No, no te vas a los tamales! Sí, me gusta, pero tengo más ganas de tacos. Pero ya acabo. ¿No, más como en el tiempo de Navidad o qué? Sí, más como en el tiempo de Navidad. ¡Bam, chicos! ¡Porque anda bien perdido! ¡Perdida! ¡Ni sabe! ¡Ni sabe! ¡Oh, Dios! ¡No te los echamos a los taquitos también! ¡No pasa nada! ¡Mira lo que te da, Yota! ¡Con la dieta! ¡Con la dieta! ¿Qué te da? Unos doritos con... Cacahuates Japones! ¡Y esa es la Valentina! ¡Mmm! ¡Es horrible! ¡Oh, Dios mío! ¡Te amo! ¡No! ¡Primo! 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 ¡Mas queridas semillas! ¡Gracias! No me lo monto Uno piensa que las semillas no tienen chiste Pero les juro que esas son las mejores semillas He comprado muchas semillas Y nada que ver Ahorita nos vamos a ir Al pueblo Que abajo allá también es el Melody Aengu En donde vamos a bajar A ver, a ver que nos encontramos Pero va a estar la corona del rey Nos invitaron ¿Cuántos tomados te comiste mi amor? Pero pero Como tú no estabas Yo estoy bien triste porque Queríamos corona del rey para la boda Pero ya están contratados Sin modo Pero de todo modo nos invitaron hoy Dijeron vamos a estar aquí, vénganse Así que vamos a ir, vamos a ir a ver A ver que tal vez que sea Pero bueno Nos vemos Y vamos a estar Mi gente, gracias a Dios Yo no sé cómo está la cosa Pero cada día somos más El primer día éramos dos carros Ayer éramos tres Ahora somos cinco carros Aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Ya llegamos y esto es un descontrol Ok, déjame abandono, vamos ahorita Ok, déjame abandono, vámono ahorita ¡Suscríbete! Gente, mi mujer quería papitas Y ya vinimos Llegó y cómo andas Ocupando unas papitas Con esos salchitos No puedo probar Qué belleza Son salchipulpo Es salchicha Es Winnie Pero la parte no así Y le llaman salchipulpo Para que parezca un pulpo Yo nunca había visto eso Está buenísimo No, es buenísimo Ah, es Ranch No, Ranch Ranch No, Ranch 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 Es Capsule y la costeña Ay, no Yo soy un amante del Ranch Costa Brava Estas asas están buenísimas Debe decirse, está bien Adiós, baby Adiós, baby Adiós, baby Adiós, baby No No, es pulpo No es pulpo ¿Eh? Es buenísimo ¿Es pulpo? Maldita Estoy abriendo su papita No Ay, no, para Dios es pulpo Está bueno, ¿no? ¿Cuál dieta? No, no Está bueno La dieta empieza mañana Ya, mañana Oh, tú miras de las otras Esa es su cría Ya no es ñunda Me conformo con una flor Caballero, ¿verdad? ¿Cuánto vale aquí el viernes? 150 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Dile que bajo la pena Vale Solamente que no valga la pena ¿Qué quieres? Dile, ¿eh? ¡Ah, igual! ¿Pues el balón? ¿Qué quieres? ¿Pues el balón? Pues si se quiere casar conmigo Me tiene que comer flores ¿Por qué usted me lo arrodillaba, padre? Ahorita uno a veces ¿De una vez, Ani? No se anima, ¿quieres? No, no me anima ¿Cómo? Es que no traigo el anillo para darle Ah, tía, ¿quién me importa? Voy a comprar un anillo Y compro un anillo Y de una vez No, no se ocupa El compromiso es el güero La intención es la que quiera Mira, es más Si me voy a rodear A ver, ¿para que no se anima? ¿Quieres que vas conmigo, amiga? ¿Eh, Willy? ¿Sí o no? ¡Sí! A ver, voy a decir ¡Pam! Las papas que encontramos No eran las que queríamos Queríamos otras Y vamos a ir por otras papas Sí Es la misión de la noche ¿Qué ocurríamos a eso? Vamos, Mariano ¿Cuándo mismo? Ya Báqueles dos Ya valió madre Nos vamos a subir a la Rueda de la Fortuna Y la neta, así me da miedillo No hay ni gente aquí atendiendo Viejo, ¿cuántos cabemos por carro? Cuatro, mira eso Ah, pues ya Cuatro Y tú estás mojado Ah, no, pero tú estás mojado Dele vuelta ¿O no tiene una garrita ahí? Para mojarme las nalguillas No hay que no se quiera ir La chica y se mueve esto como que se parece que se mueve casi de veras ¿Qué es eso, madre? ¡Ale, aquí está Marino! Ya me quiero bajar Oye, Hany, siempre se te hizo Ya te lo perdiste, Hany, ya lo he preparado Sí se te hizo Muchísimas gracias Se ha andado buscando toda la noche ¿Le pusieron limón también? Sí ¿Le pusieron limón también? No se han hecho ¿Aquí usted las hace, Vijol? Sí, aquí las hacemos Usted las parte aquí Sí Las parte con esas Las abiertas Y ahí están Y luego ya queda la bolita Toma ¿Vivin? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿También las hago aquí? ¿Esa también? También las hago aquí No, a huevo estas son de dieta Están recién hechacitas ¿Eso cómo las hace, Rojita? No, pues ya aprendimos una cosa nueva Es la medida y los bajos de regalos ¿Ya hay nomás? Yo pienso que si caímos mal ¿Por qué? Porque No, no ¿Quiere que regresemos? Sí, nos está apapachando No nos vamos a cortar Ni donde llegó ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quiere? ¿Quiere más joven, no? ¿Malzana? ¿Él es como que le... Limones ¿Qué le hablamos a todos del clave? ¡Gracias! 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 ¡Oye! Vamos a hacerla de pelo ¿Listas, chicas? No Dejen su... Dejen su jarrito No nos hagan de enojar Yo también voy a traer Yo también voy a traer ¿Está lista, mi amor? Yo voy a ganar Vamos a hacer una competencia Yo voy a ganar No ¿Sabes que usted tiene que quedar en su cuadrito? No, mi amor Por línea ¿Qué te parece? Más fácil ¡No! ¡No me llevan a ver como! ¡No! ¡Que traes, que traes! ¡No me llevan! ¡Ay cabrón! ¡Ya faltaban a una! ¡No, estoy haciendo trampa! ¡Me quieren robar esto! ¡Ay no! ¡Me traigo la hamburguesa! ¡No sabes tu cariño! ¡La razona por su amor! ¡Buenas noches! ¡Ay! ¡Me gusta muy peligroso esto! ¡Mi corazón! ¡Le lloré como un chiquillo! ¡Para pedirle perdón! Estado de Zacatecas Como te recuerdo por donde yo voy ¡Y ahí le vamos! ¡Y ahora vamos a tomar esta madre! ¡Y sus amigos se esperan anoche!